del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece llega a ser grande llega a ser la más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas les dijo también otra parábola el reino de los cielos se parece un poco a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar jesús decía la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta abriré mi boca y les hablaré con parábolas anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús nos sentamos un momento en el tiempo de jesús era muy común las parábolas que es una manera de enseñanza una manera de instrucción de instrucción de ir instruyendo hoy a los niños se les cuenta bueno ahora ya creo que ya no tanto a los niños verdad se les cuenta las fábulas pero pues ahora los niños más bien es la computadora y los celulares y ahí van aprendiendo de todo pero hay estas pequeñas enseñanzas hay parte de lo que es la sabiduría popular la sabiduría del pueblo y cuál es la sabiduría del pueblo por los dichos o los refranes y en un refrán o en un dicho vamos diciendo toda una enseñanza o todo aquello que nosotros queremos referir de una manera sencilla y entendible y ya tenemos varios refranes por ahí verdad yo creo que en este momento a todo mundo se le viene por lo menos dos tres refranes inmediatamente ya tenemos algunos como camarón que se duerme se lo lleva a la corriente árbol que nace torcido jamás su tronco en derecha no es es una canción verdad bueno algo así estos dichos estas refranes encierran toda esa sabiduría y se comprende de una manera sencilla hay algo que hay un refrán que es muy cierto y que tendríamos nosotros que analizarlo desde nuestra perspectiva y desde nuestra vida no tanto de cómo pienso sino de cómo estoy viviendo y este refrán dice el que con lobos anda aún ya se enseña qué quiere decir esto bueno hay hay otro que dice dime con quién andas y te diré quién eres son dos refranes diferentes pero que dicen exactamente lo mismo quiénes son los que rodean tu vida quiénes son tus amigos quiénes son tus compañeros quiénes son aquellos que caminan junto a ti porque esas mismas visiones esas mismas mañas podemos decirlo las vas a tener tú y aunque muchas veces lo niegues verdad no yo no a mí me pasa algo curioso sí yo vengo del sur yo nací en la ciudad de méxico no nací aquí en tijuana yo vengo de la ciudad de méxico llegué a los 18 años a tijuana y yo sé que para aquí en tijuana hasta uno que ya lleva varios años aunque sea del sur pues vas a la ciudad de méxico y ya identificas el sonido de los chilangos por ahí este dicen que yo ya yo no hablo como chilango pues ya media vida aquí en tijuana verdad pero como te hablan los chilangos chale mano vete por los chescos a caray y que son los chescos bueno aquí en tijuana se les dice sodas pero es curioso porque cuando yo vivía en la ciudad de méxico y llegaba alguien del norte porque normalmente son los del norte o somos los del norte los que le decimos al refresco soda entonces si tú escuchabas soda le ponías atención al tonito con que lo decía porque si se oía mucho de océano me das una soda a expresa pero si no tenía el sonido sobre fresa entonces era del norte a este viene del norte algo que también y eso déjenme decirles que yo lo criticaba y no te criticaba mucho de los de por acá que cuando tú quieres referirte a una persona siempre le se le pone en la palabra el hola a el luis la maría el pedro la paola y yo decía así como que que falta de respeto porque porque no es él así decía yo ni que fuera un pedro para que eligieran el pedro no se dice pedro pero como creen que hablo ahora pues la maría que vino hace ratito el pedro que dijo esto y me pongo a pensar a ver a escucharme y me acuerdo de hace 18 años y me doy dice digo mira antes tanto criticaba antes tanto decía y ahora ya lo digo yo dije nunca voy a decir soda porque no voy a hacer fresa y ya digo soda y es que es algo que te sale tan natural porque porque es lo que se vive aquí oye este vamos a echarle gota al carro no caray pues que es gota se echarle gasolina la última vez que fui de vacaciones para allá le digo ay pues parquéate allí que hay perdón estaciónate allí y es que son palabras que usamos aquí en el norte que usamos aquí en tijuana obviamente vivo en tijuana estoy odiado de tijuanenses no todos de nacimiento pero si todos de corazón y ya soy un tijuanense más y entonces ya el lenguaje es el de tijuana eso de que dicen que todo méxico habla el español pues sí pero cada quien con su modito su manera de ser y con su propio lenguaje me acuerdo que una vez fui a tabasco fui de misiones y pues allá hace mucho calor y más en semana santa bueno no tanto como en verano pero en semana santa estaba muy caliente y pues de misiones íbamos a las rancherías entonces me acuerdo que caminamos mucho de una casa a otra y cuando llegamos nos dijeron no se les antoja un refresco y yo así como que me imaginé la coca hay una coca dije si me da un refresco dije si me da un refresco y que me van sirviendo un agua de limón y así como que el refresco pues es que el refresco ahí es el agua de limón o el agua de naranja si pides una soda pues es la coca y ya si pides un refresco de sabor se llama gaseosa entonces cada lugar tiene su manera de hablar porque digo esto porque nosotros que somos cristianos que somos católicos que somos hijos de dios tenemos que demostrar con nuestros actos que yo estoy unido a dios volvemos a este refrán dime con quién andas y te diré quién eres si yo soy un hijo de dios que voy a misa que vivo la misa no solamente que voy porque una cosa es ir a misa y otra cosa es vivir la misa puedo ir a misa y como muchos católicos aquí no pasa aquí no aquí en tijuana no eso no yo no lo he visto aquí pero ya en muchos lados van a misa y todos dicen aquí que sea el padre no más empieza lo milen oye de qué hablo el padre pues quién sabe porque porque me fui a dormir otros no se duermen pero hay te fijaste hay el muchacho que pasó a leer la lectura ni siquiera se peinó bien no la sudadera que traía estaba rugada mía no la plancha bien porque tenía doble raya hay la monjita te fijaste no el velo estaba chueco si lo tenía más pegado hacia este lado que hace el otro oye ahora y dice otro dicho estamos en todo menos en misa y suele suceder vamos muchas veces a criticar vamos a ver quién fue quién no fue que si el padre se talón se no se taló que si esto que si el otro que para acá que para allá y no le ponemos atención a la misa entonces podemos ir a misa pero no vivir la misa podemos ir a misa y vivir la misa si yo vivo la misa si yo estoy en una constante oración en una relación para con dios se tiene que fijar se tiene que ver se tiene que mostrar pero no va a ser en las grandes cosas en los grandes actos no en lo pequeñito en lo poquito porque también una de las de los ataques que nos hacen constantemente es uy y eso que vas a misa hay y así hablas no y con esa boca como el gas y claro tenemos nosotros que analizar ahí tenemos que ser un alto y decir a ver si me lo están diciendo que es lo que pasa tienen razón o no tienen razón porque de que nos van a atacar siempre nos van a atacar que nos van a decir siempre nos van a decir que nos van a criticar si siempre nos van a criticar la pregunta es la crítica que están haciendo es verdadera o no es verdadera eso no lo tenemos que preguntar si me están diciendo y con esa boca como el gas y me pongo a analizar y siempre ando diciendo grosería siempre ando diciendo peste siempre ando maldiciendo siempre ando gritando oye pues tienen razón creo que tengo que tener un acercamiento mayor con dios tengo que tener un proceso de conversión pero si me lo dicen porque no quiero ir al parque sin antes ir a misa o me lo dicen porque no quiero ir al cine porque prefiero ir a misa porque es domingo y tengo que cumplir con mi misa pues entonces que digan lo que se les dé la gana porque yo tengo que cumplir con lo que es mi deber ante dios entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver crítica siempre va a ver pero qué tanto estamos avanzando en esa cercanía para con dios porque otro de las tentaciones que nos pone el enemigo es el desanimarnos porque no vemos avances importantes y es que a veces a veces podríamos como pensar o ver que estamos estancados en nuestra espiritualidad en nuestra entrega a dios y a lo mejor estamos luchando yo sé que todo mundo lo hace luchamos con los pecados que son más insistentes con nosotros esa tentación algunos la soberbia algunos la gula algunos la pereza algunos la lujuria algunos la avaricia etcétera y siempre tienes que estar luchando y luchando y luchando y luchando por ejemplo la gula verdad no hoy voy a comer decente hoy voy a comer poquito ya no me voy a comer diez tacos me voy a comer nomás cinco y en la mejor voy muy bien me como cinco taquitos ya le bajé hasta cuatro perfecto híjole pero este sábado me comí doce tacos ay dios mío pero si ya iba bien y todo no te desesperes ya te los comiste y qué vas a hacer ay voy a vomitarlos y ya no si ya los comiste ya los disfrutaste está bien para la otra ten cuidado para la otra eh sé precavido y lo mismo con cualquiera de los pecados verdad no somos perfectos vamos en ese camino de perfección pero qué tantos pasos estamos dando y aquí tenemos que ser honestos para con nosotros mismos pero las obras lo van lo van mostrando nuestras acciones a veces no nos damos cuenta o casi nunca nos damos cuenta pero la gente lo va notando son pasos muy despacitos tampoco quieran cambiar de la noche a la mañana que se puede sí dios es maravilloso y puede que una persona que hoy sea completamente maldita mañana sea toda una santa sí sí se puede pero la mayoría de nosotros vamos paso a paso 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 a paso veanlo por ejemplo con san pedro a mí quien me caía muy bien hombre excelente para mí era san pablo porque era un perseguidor de primera de los cristianos que los mataba los llevaba a la cárcel eh ahí el hecho de los apóstoles nos deja claro verdad uno de los testigos principales en la muerte de esteban es es saúl saúl quién es saúl pablo pero cuando pablo tienes encuentro con dios con dios con jesús quién eres a pablo yo soy aquel que al que persigues en mis hermanos en en cada uno de ellos y viene esta conversión y de ser un perseguidor ahora se convierte en un aguerrido de la misión del señor de un excelente predicador y eso que dicen que era tartamudo imagínense entonces pablo a mí me encantaba un hombre que de ser por decirlo de alguna manera porque no era malo pero de ser malo se vuelve muy bueno y no era malo porque él tenía el celo por las cosas de dios pero él conocía el judaísmo y las leyes del de moisés cuando él entiende el mensaje de jesús porque no le tocó conocerlo en persona inmediatamente y es una conversión y una constante en cambio a mí me caía goldo pedro san pedrito me caía bien goldo porque estuvo con jesús fue de los discípulos más cercanos es de los que están de los testigos de las maravillas de jesús que son más privadas por ejemplo la transfiguración la resucitación de la hija de jairo la agonía en el getsemaní etcétera pedro es el más cercano incluso es la roca donde va a estar asentada la iglesia simón hijo de juan esto que has dicho no te lo ha revelado la carne sino el espíritu desde hoy serás llamado pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia hombre imagínense y vemos que mete la pata constantemente miren muchachos el hijo del hombre va a ser entregado a los a los sumos sacerdotes a los ancianos y va a ser condenado a muerte y va a morir en la cruz oye espérate espérate ven no te acabo de decir que eres el mesías como que al mesías le va a pasar eso mira mejor cállate no no digas eso apatate de mi satanás ya ve las maravillas de jesús y en esa última cena todavía dice jesús el hijo del hombre va a ser entregado no señor nosotros daremos la vida por ti si es necesario ay pedro antes de que el caiga el gallo cante me habrás negado tres veces ya está negando pedro a jesús y después de la negación vuelve al pasado esta vez está deshecho por lo que hizo está arrepentido pero no ha encontrado o no ha experimentado el perdón todavía y le dice a sus hermanos a los apóstoles muchachos voy a pescar él era un profesional de la pesca eso se dedicaba pero que le dijo jesús deja esas redes yo te voy a ser pescador de hombres pero no entiende y vuelve al pasado otra vez todo lo que había recorrido con jesús esos tres años lo que aprendió lo que vio lo que escuchó y vuelve a la vida anterior otra vez vuelve al pasado vuelve a antes de haber encontrado a jesús es decir saca jesús de su vida y se va y está toda la noche cuantos pescados pescó ninguno muchachos que hacen pues pescando y cuanto pescaron pues nada ajá a ver echen las redes del lado derecho y van a y dice que después eran tantos pescados que casi se hundían las barcas y después viene esta situación bonita Pedro me amas Señor tú sabes que te amo pues apacienta mis ovejas Pedro me amas tú sabes que te amo apacienta mis corderos y dice por tercera vez le preguntó y Pedro se puso muy triste y le contestó tú sabes todo Señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas que le está diciendo ya déjate de sonceras Pedro yo te di una tarea te puse una misión y esa misión nunca te la quité es tuya hazla y todavía va a dudar y todavía va a tener miedo pero cuando Pedro se llena del Espíritu Santo entonces ¿cuál miedo? es el primero que va a predicar ay miren están borrachos pues ¿cuál borrachos? le entendemos re bien y entonces va a ser maravillas y no digo que no por ahí hay una película bonita se llama ¿a dónde vas? y todavía así como que a la hora de la hora le da miedito pero dice le dice el Señor Cuavadis ¿a dónde vas? y Señor esta vez no te voy a negar si, si da miedo da miedo el regarla da miedo el que no estemos haciendo las cosas bien pero si las estamos haciendo cada día estamos un poco más cerca de Dios si estás en oración con Dios pero si nos llenamos solamente de las telenovelas de las películas del Facebook del Twitter del Instagram del Snapchat ahora creo que la de moda es el TikTok y no sé ya qué más veces porque ya estoy viejito por esas cosas pues eso es lo que vamos a dar dice la palabra de Dios de lo que está lleno tu corazón eso es lo que vas a dar a los demás fíjate qué es lo que doy hay personas yo creo que ustedes ahorita van a hacer memoria y van a decir ay el Padre tiene razón y no es que sea brujo ni mucho menos es algo que pasa en el día a día hay personas que tú las ves y dices ah mira ya viene este con esta persona se platica bien suave no hombre te ríes a carcajadas o te quedas en paz qué tiene pues quién sabe a veces un chiste y bien mafufo el chiste pero te dejó una felicidad una tranquilidad una paz qué tiene pues tiene a Dios en su corazón pero hay veces que ves personas que dicen ay ahí viene este déjame voy por la otra calle porque a veces con que te saluden te quitan toda la energía te sientes cansado malhumorado de malas y oh híjole y qué te pasa pues nada no sé qué es lo que tiene en su corazón qué es lo que dejó decimos nosotros no este tiene la sangre bien ligera no este tiene la sangre bien pesada pues no es que tenga la sangre pesada o ligera toda la sangre pesa igual es la gracia que tiene o la gracia que no tiene de Dios dice aquí el evangelio el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto no sé si les ha tocado ver la semilla de la mostaza aquí en esta región se da muchísimo esas flores amarillas que salen en tiempos de lluvia que también se secan rápido pero hay unas vainitas que dan esas y una cosita así del tamaño de la cabeza de un alfiler esa es la semilla de la mostaza y cómo crecen los arbustos grandotes se ven ahí los nidos de los pájaros una cosita de nada va a ser todo ese ese arbusto y cómo lo va a ser pues quién sabe pero va creciendo poquito a poquito va saliendo la hierbita va creciendo se va fortaleciendo así tiene que ser nuestra vida pero va a ser en la medida en la que yo tenga una relación para con Dios si ven ustedes se ponen al espejo y ven que no hay frutos es que algo estamos haciendo mal si se ponen en el espejo y ustedes creen que son unos buenos para nada pero en ese espejo que no es el espejo literal sino la opinión de los demás los hechos que hacemos los frutos que vamos dando híjole yo soy un bueno para nada yo no sirvo para nada me dicen todo esto pero veo en ese espejo que estoy dando fruto pues es que algo estoy haciendo muy bien depende de cuál es nuestra cercanía para con Dios y luego nos pone otra parábola la verdad otro refrán otro dicho de aquel entonces el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar por eso les decía dime con quién andas y te diré quién eres el que con lobos anda ya se enseña porque porque aunque nosotros digamos que no vamos llenándonos de influencia influencia no en la influencia a veces es una enfermedad de la influencia de los demás ahorita les decía si yo decía de los tijuanenses y ahora soy un tijuanense más también digo lo mismo hablo igual porque porque estoy odiado de tijuanenses por ahí me tocó un sacerdote cuando estaba estudiando allá en en México con los misioneros de Guadalupe me tocó que nos fue a dar una plática él es mexicano podríamos decir como dicen por ahí con el nopal que se le notaba en la frente y estaba dando el tema estaba dando la charla y de repente se queda oh ay como se dice esta palabra en español híjole como se dice ya le dice otro padre cual palabra padre quieres decir ya dijo una palabra se dice así y más de uno así como que ay pues ahora resulta que no sabe el español pues sí pero era un padre que llevaba 15 años en la misión hablando era el inglés pero no tanto el inglés sino la lengua de allí podríamos decir el dialecto de la misión creo que era el suajil y estaba allá en Kenia entonces oye son 15 años que no hablas el español 15 años que oficialmente hablas el inglés pero que hablas el suajil pues claro que se te va a olvidar claro que 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 si te sabes las palabras simplemente yo creo que si ustedes fueron a la primaria o a la secundaria vamos a la secundaria verdad si fueron a la secundaria les enseñaron la raíz cuadrada si yo les pongo una raíz cuadrada ahorita me la resuelven o no me la resuelven porque porque ya se nos olvidó a mí me fascinan las raíces cuadradas cuando ya estoy aburrido una de dos o me pongo a escribir quien sabe que tanto escribo o me pongo a hacer raíces cuadradas me fascina me relaja pero la mayoría se les olvida díganme ahorita a ver padre este le voy a poner una ecuación y saqueme lo que es x y lo que es y pues ya reprobé que no me acuerdo pero que no lo vi en la primaria en la secundaria si, si lo vi y lo pasé muy bien porque las temáticas si me gustaban verdad pero ya no me acuerdo porque pues porque no lo practico porque no lo hago ahora que me tocó estar allá en la en la parroquia donde sirvo me tocó quedarme tuvo que salir el pavo porque se puso muy malito a su mamá y de los padres que habíamos pues yo era el que sabía cocinar ya pues ahí me ponía a cocinar y todo y un día dije voy a hacer una crema de brócoli y estaba y como se hace la bendita crema y como se hace la crema y ahí no puede ser posible si yo de chico la hacía cada rato pues ya tuve que ir al youtube a ver youtube como se hace la crema ah ya me acordé cuantos años tiene que no hago una crema de brócoli entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo vamos a ir aprendiendo pero es poco a poco y tengo que tener cuidado porque si no lo practico se me olvida y esto también pasa en cuanto al reino de los cielos no solamente es la gracia sino la lucha contra la tentación les decía yo ahorita verdad híjole voy avanzando ya no me como los 10 tacos pero caí comí 12 pues si porque a lo mejor bajé la guardia no pues ya la gula ya la tengo controladita no es cierto toda tentación va a estar presente en toda nuestra vida nunca hay que bajar la guardia ahí decía en el fútbol un reportero ya ni me acuerdo como decía un reportero decía hasta el último segundo cuenta y si es cierto yo le voy a un equipo que no más no gana pobrecito no se le da nada verdad al cruz azul me dicen y a cual equipo le vas pues al cruz azul aunque gane pobrecito ya no gana pero se hizo famoso las cruz azul y así como nos traen en jaque con las cruz azul porque porque en el minuto 90 nos meten goles y a veces íbamos ganando y empatamos o perdemos porque en 90 más no sé cuántos nos meten los goles así nos puede pasar en nuestro camino hacia la santidad por eso tenemos que estar buzos caperuzos por eso tenemos que estar muy atentos hermanos tenemos que juntarnos con dios tenemos que acercarnos a dios para que yo pueda actuar de acuerdo a la acción de dios si yo quiero aprender a aullar tengo que juntarme con lobos si yo quiero ser santo tengo que juntarme con el santo de los santos pues no nos desesperemos no nos caigamos no nos dejemos vencer si caemos dice san pablo abogado tenemos levantemos y sigamos adelante pero unidos en oración y la oración se hace vida nuestro trabajo tiene que ser oración el cocinar tiene que ser una oración el hacer el quehacer va a ver trapear tiene que ser una oración cuando llegamos a esto de todo lo que hacemos es una oración van a ver como los frutos que demos van a ser mayor no es fácil y no se da de la noche a la mañana por eso tenemos que luchar todos los días y caminar paso a pasito despacito piano a pianito dicen por ahí pero pasos seguros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo despliegue y del Espíritu Santo puso